Música Gente como estan? Bienvenidos a mi canal, yo soy HK Vamos a ver el capitulo numero 18 de la segunda temporada de Mushoku Tensei Y este, al entrar al titulo Ya, ya me asusto un poquito Ese es el Turning Point 3 Esos episodios, esos episodios son los fuertes, verdad? A ver, el primero fue Cuando Te transportaron a todos, si no me equivoco El segundo fue lo que paso con Orsted Y esos episodios son, osea, son Son mierdas extremas Así que prácticamente después de este capitulo Algo Algo va a cambiar, algo muy importante de la historia va a cambiar, verdad? Porque cada vez que pasa una de estas mierdas Uno de los Turning Points Si, algo cambia por completo Es muy, osea, ¿saben lo que más Me fastidia de esos putos puntos? Es que Los han hecho prácticamente en el momento perfecto ¿Verdad? Si se dan cuenta Estas mierdas han pasado cuando todo está prácticamente súper bien ¿Verdad? La primera vez que pasó Si mal no recuerdo Osea, todo estaba bien Todo estaba súper bien Con Eris y con Rudius La segunda vez que pasó esto Ya, la segunda vez que fue con Orsted Si no me equivoco Osea, ya Rudius había peleado con su papá Osea, ya se había arreglado con su papá Osea, todo estaba bien Si no me equivoco, ¿verdad? Y ahora Todo también está bien Osea, todo lo que podría, digamos Tener Tener que haber pasado Ya pasó Osea, ya Rudius ayudó a Ana Hoshi Ya Rudius ayudó a su hermanita Osea, todo, todo está bien Y estas mierdas pasan Cuando todo está súper calmado Lo cual es algo Osea Muy bueno Osea, pero Después tendré un episodio tan emocional El capítulo pasado Estoy un poco asustado Porque de verdad que Estos capítulos son fuertes En fin Vámonos directamente a la reacción Tal vez Norm es buena en esto Uno nunca sabe Como te digo Estoy de verdad que estoy asustado En cada momento Este puto capítulo ¿Qué? ¿Eso es lo que quiero decir? Sí, yo estoy demasiado en el mundo, por lo que quiero estar en el mundo, o por lo que quiero estar en el mundo, o por lo que quiero estar en el mundo, o por lo que quiero estar en el mundo. Hmm... Entonces, solo un poco. Por favor, por favor. Bueno, es una cosa feliz. Señor, si hay tiempo, me gustaría también. Es muy inteligente Es muy inteligente Es muy inteligente Me gusta No, está bien A mí Yo creo que estaría feliz por Rudius Porque realmente es Para mí Lo que Rudius como hermano Quiere O lo que yo quisiera como hermano Es que mis hermanas Pudieran ser independientes Si yo no estuviera Que pudieran valerse por sí mismas Y Aish está demostrando claramente Que puede Y Norma Obviamente le está tratando En este momento De enseñarle Y que pueda valerse por sí misma En el futuro Así que Todo esto está bien Y yo creo que también O sea No sé ¿Por qué Lilia? O sea Porque Lilia por mucho tiempo Fue una cría De verdad No sé cómo será ahora mismo O sea Porque obviamente No vimos mucho La relación entre Lilia Y Y Paul Con 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 Lilia probablemente Todavía era como una sirvienda Pero Más parece Desde el punto de Paul Parece más como familia Y Yo creo que está Mal De que Le haya enseñado A A Aisha De esta manera Porque Digamos de que Ok Lilia es una sirvienta Digamos que así Pero Aisha Es La hija de Paul ¿Verdad? Sea Sea como sea ¿Verdad? Este Media hermana de Rubius O lo que sea Pero igual es su hija ¿Verdad? Y Y yo creo que Y yo creo que A Paul Le gustaría De que Aisha Fuera algo más Que una simple Criada O sirviento O lo que sea ¿Se le hizo Zanova O lo hizo Yuli Sí, sí, sí Zanova realmente Otra cosa es que Zanova ha estado Cambiando con Yuli ¿Verdad? Porque al comienzo Zanova no era No era tan O sea Realmente trataba Yuli más como Una esclava Para ser bien sinceros ¿Verdad? Pero creo que la está tratando Un poquito más Este normal No voy a decir Como familia todavía Pero sí He notado El cambio En su actitud Hacia Yuli Y yo creo que también Yo personalmente Creo que Zanova Muchas de las cosas Que hace Creo que también Las está aprendiendo De Rubius Porque es como Ver a la persona Que admiras Y ver Las cosas que hace Y tú Mismo Quieres Este Hacer esas cosas A seguir los pasos De esa persona ¿Verdad? O sea que Rubius Realmente por su propio Ejemplo Y creo que Zanova Está cambiando un poco Por eso también Ah y a la que vino Con Rubius Oh Me había olvidado Ok ok Ya sé quién Chucha es Ginger ¿Verdad? 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 Está llevando una buena Vida Yo estoy tan preocupado Por este punto Episodio Te lo juro por mi madre No sé qué mierda Va a pasar ¿Qué ha pasado? La puta madre ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pensé que ella Pensé que era difícil ¿En serio? ¿O me están jodiendo? ¿Este es el punto ¿El turning point? ¿Rudy? ¿De acuerdo? ¿No se puede ¿No se puede ¿No se puede Sí ¿Qué lindo momento? ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? Gracias ¿Qué? Gracias ¿Qué? ¿Qué? Esa es la que Todi siempre Únimo He currently ¿UEGUIRED? ¿REEQUERN? ¡ERGONO! 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 ¡ERGRONO! ¡ERGONO! ¡ERGONO! ¿Qué diablos? ¿En caso de la abuela hay la abuela ... No se va ¿Qué diablos? Solo van dos meses Todavía puede ¿Es este el turning point? Porque, o sea, tener un hijo es algo muy Muy grande ¿Por qué mierda? Siguen así las pendejas estas ¿Será que lo logrará algún día? ¿Será que de verdad tendrá esto o no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uh, mierda Uh, mierda Ok, este es el punto Este es el punto Uh, mierda No puede enviar ayuda O sea Ok, el rescate de Zenin está complicado Envía ayuda No puede, o sea Esto complica todo Porque Por lo general ¿Verdad? Si dicen envía ayuda Él podría ir Por ejemplo Con el Inaliz Podría ir con Fitz Incluso podría ir con Con un grupo de las personas Con las que él está en la escuela Pero En este caso No puede ir Fitz Porque está embarazada No puede ir Silvi Porque está embarazada El Inaliz se quedaría Prácticamente a protegerla O sea O sea Que Rudius iría prácticamente solo Tal vez Anova iría con él Pero No sé No sé Si es buena idea Ah, mierda Está complicado Ya aparece este Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué? ¿Ese tío? De Grease ¿Verdad? ¿Ese tío? ¿Verdad que suena? ¿Es suena? Hijo de puta Pero Veniendo a Begalit Tejamos ¿Ahora? ¿Dónde me ha confundido? No ha confundido No ha confundido No Vámono a Begalit Tejamos Debería Tu身 De su cuerpo Y De su madre Y Actual Y Y De su bebé De una hija Trate ¿Un hijo? ¿Sabe que va a ser un hombre? ¿Pero por qué? No entiendo por qué. No va a poder conocer a su hijo. ¿Cuánto tiempo se quedará en Vegarit? No confío en este hombre. Él quiere ir, pero... Es que la verdad es que yo no sé si cogieren Hitogami, o sea, a este punto, porque hay muchas cosas que él dice que sí, o sea, lo está ayudando en muchas cosas, pero no sé si él no quiere que vaya por otro motivo. ¿Sanova? No, Sanova está aquí, le dice que vaya. ¿Cuál es el consejador? O sea, este turning point es prácticamente la división de Rudius. ¿Y va o no va? Silphi no es uno. Hay hermanos también, pero si no yo, seguro que está bien, ¿verdad? ¿No va a ir? Quiere ir a ayudar a... Wow ¡Eso, pero no es muy fuerte! ¿De que? ¡¿De que?! ¡¿De que?! ¿No quieres vivir como Norun? ¿No quieres vivir como Norun? No es lo que yo quiero ¿No es eso? ¡¿Como puedo? Que me voy, ¿no? ¿Eso es lo que puedo hacer para ti? ¡Mierda! Punto de inflexión 3 Esto va a estar realmente muy, muy... ¿Saben qué? Muy buena escena al final Cómo se puso, no O sea, porque ella obviamente Es un asunto súper complicado Porque de verdad entiendo Entiendo las dos cosas, ¿verdad? O sea, sí, ya tiene a su familia Ya tiene a Silvi, ¿verdad? El punto, o sea Para mí, si lo que Hitogami dice Porque tampoco creo que está mintiendo ¿Verdad? Tiene que haber algo de verdad en lo que está diciendo Pero Por otro lado También parece Que Hitogami no quiere Que él vaya Eso es lo que parece ¿Verdad? Ahora No sé qué tan peligroso es Porque Hitogami dijo Te arrepentirás Pero nunca dijo algo así como que morirás ¿Verdad? Entonces Rudius no va a morir allá Estaría bien Pero Sí Es un poquito así como que parece Que Hitogami realmente no quiere Que él vaya ¿Verdad? Muy extraño No confío al 100% en Hitogami Pero sí Muchas veces las cosas que dice Ayudan a Rudius, ¿verdad? Así que no Tiene que haber algo de verdad en lo que está diciendo Yo me imagino que El arrepentimiento es práctico Porque mira Él dijo Él dijo que él se iba a arrepentir ¿Verdad? La primera vez O sea Si él hubiera ido antes Antes de ir a la universidad Significa que no se hubiera curado Y cuando vaya al Al como se llama Al continente de Begarut Este o lo que sea Se iba a arrepentir Pero no sé cuál será Ese arrepentimiento Ahora Después de que Rudius Ya está en la universidad Ya se ha curado de su problema ¿Verdad? Ya tiene una familia prácticamente Bueno, va a tener una familia con Silfi Hitogami le dice Que igual se va a arrepentir Ahora El de ahora tiene sentido Porque si se va Por ejemplo No sabemos cuántos años se va a ir No sabemos cuánto tiempo estará allá Tal vez Tal vez Dos años mínimo ¿Verdad? Porque es un año de ida Y un año de vuelta Entonces Y todo el tiempo Que va a tener que Quedarse allá Para solucionar el problema Va a estar Muy muy interesante Va a estar muy interesante Pero tiene sentido Porque se arrepentiría de ir Porque no va a estar con su familia Por ese lado Pero Hitogami Y dijo que igual Se iba a arrepentir Si es que él no hubiera ido A la universidad Y hubiera ido directamente Al continente de Garuto Lo que sea Así que de todas maneras Se hubiera arrepentido O sea que El arrepentimiento Probablemente No tiene que ver Con dejar a su familia Pero con otra cosa Más fuerte ¿Verdad? Porque No importa Qué camino hubiera tomado Rubios No importa En qué momento Él vaya Si es que Él va a ese continente Se va a arrepentir ¿Verdad? No importa su situación Así que Tiene que haber algo Más fuerte Por lo que se va a arrepentir Pero es una situación Tan complicada Porque también Si es que no va Está abandonando A su familia ¿Verdad? Su papá Su mamá Y otra cosa Es que Hitogami No dijo Porque si Hitogami Dice ¿Verdad? Si Hitogami Le hubiera dicho Este Te arrepentirás ¿Verdad? Pero tú Este Y si no vas Le dice Si no vas Tu familia Va a estar bien Si le hubiera dicho Como que su mamá Y Pauli Van a estar bien Pues Yo creo que Él hubiera estado Mucho más relajado Y No hubiera ido ¿Verdad? Pero el problema Es que Hitogami Le está diciendo A Rubios Como que Como que Si se queda Como que Va a ser feliz O sea Va a seguir siendo feliz Y que en el futuro Si tiene hijos Con Porcena O Línea Lo que sea ¿Verdad? Va a ser mucho más feliz Ahora Esto obviamente No se va a cumplir Porque Rubios Ya ha tomado La decisión De irse Y lo Lo otro Que iba a decir Es que Como Hitogami No ha confirmado De que La familia De Rubios Y me refiero A su papá Y a su mamá Van a estar bien Es por eso Que Rubios Está tan Preocupado ¿Verdad? Porque La seguridad De ellos En ningún momento Hitogami Ha mencionado De que Si van a estar bien O van a estar mal Si es que Rubios Si es que Rubios No va Y eso yo creo que es Lo principal Ahora Si Hitogami Hubiera dicho Por ejemplo Si tú vas Las cosas van a empeorar O algo por el estilo Pues Rubios Sabe como que mejor no voy Porque la voy a cagar Pero Las palabras Que dice Hitogami Son muy Muy enigmáticas Porque Te dice Te arrepentirás Pero no sabemos Por qué mierda Se va a arrepentir O sea Puede ser Por muchísimas razones Y no te explica No te explica Nada De De los demás No te explica La situación De Pau No te explica La situación De su mamá De Zenith No te explica Nada de eso Entonces Es complicado En fin Esto Se ha puesto Muy interesante Y no sé O sea Mushoku Es muy Pero muy Pero muy Interesante Definitivamente Que Los Los Isekais Que Personalmente Me tienen Muy enganchado Porque de verdad Quiero saber Qué pasa Con esa historia Este Son Mushoku Y Re Zero Son Son los dos Los dos principales Que de verdad De verdad Quiero saber Qué pasa Con esa historia Porque es muy muy interesante Y no para decir Que Konosuba No está bueno Es simplemente que La historia de Konosuba Es un poquito más Digamos Más Esta Es que el factor De la comedia Le quita mucho De la seriedad De De lo que puede pasar En el futuro ¿Me entienden? Entonces eso Es divertido Pero no No me da así Como unas ganas Quiero saber Qué mierda Va a pasar Porque no sé No sé No tengo ni la menor Puta idea No tengo ni la menor Puta idea De lo que puede pasar En Mushoku No tengo ni la menor Puta idea De lo que puede pasar En Re Zero Son animes Que de verdad Su estructura Es tan diferente Este A lo que estoy acostumbrado Que de verdad No tengo Ni la menor Idea Ni la menor idea De lo que De lo que va a pasar En fin Muchas gracias Por ver esta reacción Denle like Suscribas al canal Una sea el disco Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!